Blending, brindaje arquitectura y capital, es un proyecto fotográfico que se centra en la relación entre el brindaje arquitectónico y el capitalismo. Durante la revuelta de octubre de 2019, muchas instituciones, empresas y pequeños comercios decidieron brindar sus entradas y fachadas, en especial instituciones bancarias que se brindaron en todo el país. En marzo de 2020 se realizaron las primeras fotografías de estos brindajes en instituciones bancarias y relacionadas en Valparaíso, para luego seguir en otras ciudades. El libro continúa un texto inicial que nos contextualiza en una etimología posible de la palabra brindaje. Blindaje viene del francés blinder, que significa escudo, y ésta a su vez viene del alemán blenden, que significa ciego. Podemos jugar con el significado entonces, diciendo que el brindaje se refiere a la protección exterior, con planchas metálicas u otros materiales, que es la defensa más efectiva, pero que cubre la visión de quien se defiende, dejándolo ciego. El objetivo es poder relevar en el campo de la fotografía y las artes visuales el tema del patrimonio y la arquitectura en distintas ciudades de Chile, desde una mirada crítica, frontal, a cómo ciertas instituciones reaccionaron a las manifestaciones sociales. El proyecto fotográfico se ha materializado en una exposición y un fotolibro, dos instancias que dialogan narrativa y gráficamente para generar una atención discursiva y conceptual para reflexionar sobre la cuestión del blindaje. Este libro consiste en la observación y registro del comportamiento arquitectónico presentado por diversas instituciones ligadas al capital, durante el estallido social en octubre del 2019. La publicación presenta 22 fotografías de bancos, aseguradoras, oficinas de gobierno y cajas de compensación, entre otras organizaciones, cuyas fachadas fueron blindadas durante los días de la revuelve. En la narrativa podemos ver un recorrido por las calles de Valparaíso, en específico la zona típica bancaria para luego pasar a otras zonas y ciudades como Quillota, Viña del Mar y Portomont. Las fotografías son cerradas por un texto que fue un ejercicio de memoria sobre las primeras horas del estallido, en mi locación y mi alrededor. De alguna manera, sentí la necesidad de decir y dar a conocer un poco de mí después de unas fotografías solitarias donde los protagonistas, los blindajes, hablan con edificios y nuestra memoria de esos días. Este es el texto. Recuerdo estar en un taller de calle Esmeralda, en Valparaíso. Ese día no era un día muy brillante. Había un tono de desidia que cubría las cervezas. Tenía al lado gente que no conocía, incluso que no me caía muy bien, pero estaba ahí por flojera. La calle estaba prendida y se escuchaba lo que estábamos esperando. Escuchando la radio sabíamos lo que iba a pasar. Lo deseábamos. Nos asomamos por la ventana y las escenas se estaban cumpliendo. El edificio del diario más antiguo de Chile estaba siendo incendiado. Era como si se prendiera una parte de la dictadura chilena. No nos aguantamos y bajamos a realizar eso que después se llamó revuelta o estallido. Las semanas pasaron y el resto es la historia reciente de mi país. Estuvimos parados gritando en medio de amistades, amores, rabia y colaboración. Eso somos ahora. Eso generó un cambio en nuestra generación. Este recorrido propuesto es un documento histórico. Así reacciona el capital. Esta no es la cara más horrible. Estos blindajes esconden muerte, abusos y control. El libro finaliza con dos textos. Uno del historiador del arte José de Nordenflitsch y otro del editor y curador Alexis Díaz Belmar. El cual se usó para la exposición de la obra en el Parque Cultural de Valparaíso en marzo de 2023. A su vez, el libro fue acogido por Heiken Ediciones, editorial que busca generar una mirada crítica desde ya sea la fotografía, generando preguntas y proponiendo problemáticas diversas. El libro empieza y termina con materiales de blindaje, conteniendo y mostrando los materiales crudos. El libro empieza y termina con materiales crudos.